El icónico Land Weston Twister Fry continúa deleitando a clientes y aumentando las ganancias a los operadores de restaurantes por más de 30 años. Ahora, Land Weston está presentando un nuevo giro de tendencia que incrementará el tráfico y las ventas. Actualmente, la fuerza motivadora en el servicio de alimentos es el sabor, gran sabor. Mundialmente, los consumidores están comiendo como nunca antes sabores más condimentados y están decidiendo gastar más por ello. Se estima que esta tendencia creciente continúe aumentando alrededor de un 4% un año tras otro. Es la primera vez que una mayoría de consumidores prefieren los alimentos picantes o condimentados y son las generaciones jóvenes quienes lideran la demanda, marcando la ruta hacia la búsqueda de experiencias de sabor más grandes, más atrevidas. Land Weston le está ayudando a obtener grandes ganancias por el gran sabor. Hemos tomado los sabores más atrevidos y solicitados y los hemos unido con la crujiente, rizada y dorada bondad de las Twister Fry. Les presentamos a las nuevas papas fritas Bowl Twister. Nuestro exclusivo proceso, la apetitosa sazón y las especies se unen en cada cubierta crujiente para crear un antojo del gran y atrevido sabor que se puede ver. Gran, atrevido sabor que se puede probar. Las nuevas Triple Pepper Twister Fries presentan una poderosa mezcla de pimientas negras, blancas y rojas con toques de ajo, cebolla y otros sabores naturales. Una opción perfecta para los consumidores que buscan un bocado estimulante y condimentado en una papa frita divertida y llena de sabor. Las nuevas Garlic Herb Twister Fries entregan una sensación de sabor único a partir de una combinación especial de hierbas y especias, con notas saborizadas de ajo, perejil, cebolla y un toque de jalapeño, complementadas con puro sabor de papa en cada crujiente mortisco. Las Bowl Twister vienen cortadas aún más gruesas que las tradicionales papas fritas rizadas para llevar una increíble experiencia de comida en cada bocado. Un bocado más grande de un poderoso sabor agradable y un buen gusto a papa. Nuestras pruebas en el mercado han confirmado que estas apetecibles combinaciones son ampliamente atractivas para los consumidores en cualquier lugar. Los operadores inteligentes saben lo que nuestros estudios globales sobre papas fritas nos dicen. Los clientes quieren más variedad. De hecho, más del 80% por operadores que ofrecen en el menú más de una clase de papa frita han aumentado sus ventas de papas fritas hasta un 20% y las nuevas papas fritas Bowl Twister acuden al llamado. Nuestra investigación en todo el mundo demuestra que agregar Twisters como una segunda opción de papa frita atrae más y diferentes consumidores que una sola papa frita de corte recto. Además, se enamorará de nuestra ventaja de producto rentable. La forma rizada de Twister Fries produce más porciones y más ganancias por libra que una papa frita de corte recto. Lo mejor de todo es que los clientes están dispuestos a pagar más por una porción de Twisters. A ellos les encantará el increíble sabor y la novedosa forma. Twister Fries son sencillamente divertidas para comer. Añadida a su menú como un sensacional acompañante agregado a la orden, un sorprendente aperitivo o como una merienda que estimula la venta, Twister Fries genera tráfico, ventas y ganancias. Con su sabor robusto y su toque de picante, nuestras papas fritas Bowl Twister también pueden ayudar a generar más ventas de papas fritas y bebidas. Descubra un nuevo y atrevido territorio de sabor y ganancias. Comuníquese ahora con su experto local de papas fritas Lamb Western. Reciba todos los detalles deliciosos y pruebe la diferencia de las nuevas papas fritas Bowl Twister.